Tukchik ha vuelto chicos con otro vídeo y este vídeo va a ser una locura solo como otros vídeos y este vídeo tiene un nuevo mito que es igual al anterior. El mito que tenemos en Chicken Gun, lo cual da mucho miedo y está ubicado en mapa de Town 3F y estoy bastante seguro de que ustedes no lo saben. Sobre eso de lo que voy a hablar así que chicos déjenme mostrarles lo que me acabo de encontrar y este es el vlog. Pollo que se encuentra frente a la casa de los tipos armados de pollo de carne que identifico. Los chicos de Bloody Chicken para descubrir el pollo sangriento en el mapa solo necesitas ir delante del pollo de carne casas y chicos vimos la imagen y consiguió el pollo sangriento frente al carne gallineros y chicos pero los hoy te llevaré a otro lugar donde tenemos la pista más importante sobre Bloody. Pollos y chicos esto no es se supone que debería pasar chicos pero tenemos ir al lugar para saber dónde estamos obtuve la pista más importante del Bloody. Pollos y chicos deben ir de esta manera y de esta manera y simplemente ve a este edificio si chicos y ustedes van para sorprender a los chicos sea lo que sea que vaya a hacer. Te lo muestro justo después de ir a este lugar como simplemente ver este lugar al que voy te lo muestro en esta imagen que es solo llevar pollo de sangre que está escondido en esta habitación es como la carne de pollo. Escondido en el frente de la puerta como ustedes pueden ver la imagen y el costado. Es donde conseguimos la carne de pollo y simplemente están detrás de esta imagen pero antes de entrar vamos a la wiki de Chicken Gun. Donde ustedes confirman que es un mito que puede venir en actualizaciones posteriores en pistola de pollo. Si chicos vayan a este sitio y revisa la sección media y lo harás chicos obtienen la sección Bloody Chicken allí obtendrán algún texto en inglés o ruso en este lugar donde ustedes obtendrán algunas pistas y pistas sobre cómo podemos generarlo y cómo va a ser solo en esta imagen en la que ustedes pueden ver que está escrito. Ruso e inglés para chicos, chicos también puedes ver y leer lo que pasa. Es para que ustedes puedan pausar el vídeo y lo puedes ver pero antes todo esto tenemos que crear el sangriento truco de desove de pollo. Creo que es vamos a trabajar chicos como tenemos que hacerlo crea una mafia de esqueletos en esta área para que chicos, voy a hacerlo un poco más rápido. Chicos podemos comprobar si es real o falso piensen como chicos dijeron algunos de mis amigos. Se trata de eso chicos si ustedes pueden haz una mafia de esqueletos aquí y luego hay hay muchas posibilidades de que el pollo sangriento pueda engendrarlo y te va a matar si chicos déjenme mostrarles como chicos que tengo a cabo de crearlo y esperemos hasta que estén. Viniendo o no 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 es no vienen chicos como ustedes. Puedo ver que estoy parado frente a él y el pollo sangriento no viene minutos después, está bien, tenemos que esperar un poco. Tiempo más como 30 a 35 segundos 6 meses más tarde pero no es como los chicos creo. Este mito es totalmente falso chicos porque esto no va a funcionar así que chicos. Tener que esperar a que la actualización esté disponible actualizaciones posteriores lo obtendremos, así que diviértete. Nos volveremos a encontrar en los siguientes vídeos y este mito es claro chicos pronto lo haremos. Mira este mito en Chicken Gun diviértete adiós nos volveremos a encontrar con otro secreto de Chicken Gun.